¡Ahí viene! ¡Ahí va subiendo! ¿Pero no nos ha terminado carrera? ¿Qué he dicho? ¿Qué ha dicho? Se llama, pero me enseñan, me arrupa si le puedes hablar. España, yo siempre dice que... ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy grabando, no estoy... ¿Usted está grabando? ¿Usted está grabando? ¿Usted está grabando? ¡Ay! Vea si, ¿y usted está grabando? ¿Yo estoy siguiendo? No vale, pues. ¿No espera arriba en la escuela? ¿Hasta dónde? No graba eso. Hay que dar pena. ¿Cuál es la puerta, hermano? El Camilo está grabando. No vale, Camilo, ¿que lo están grabando, marica? ¿La va a ayudar? ¡Duro, duro! ¿Están grabando, marica? Es que, el alombre no puede... ¡No, no, no! ¡No se caiga, marica! No grabe eso, señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! Ahí quedo, ahí quedo en el video. Gracias vecino ¡Aquí a sapo! ¡Aquí a mí dónde voy a aquear! ¡Aquí la hay ahí para subirla! ¡Siente, siente! ¡No, no, no! ¿Qué me va a salir de aquí? ¡No, no, no!